muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la procuraduría especializada de la persecución de la corrupción administrativa peca asegura que la ex directora de la unidad de electrificación rural y suburbana ue esterma eusebio habría recibido como sobornos múltiples pagos millonarios de parte de las empresas dialesis medina por haberlo favorecido con contratos en esa dependencia el ministerio público afirmó que producto de esas contrataciones la ex directora de la ue esterma maría eusebio se benefició con la recesión de sobornos para garantizar las adjudicaciones a estas empresas a partir del año 2012 fecha en que ocupa la presidencia de la república el licenciado danilo medina precisa que durante los allanamientos por el caso antipulpo ocupó cheques por valor de más de 12 millones de pesos dichos cheques habrían sido elaborados a nombre de las empresas dialesis medina y luego cambiados para ser entregados en efectivo a la ex funcionaria gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias